Y si una ginecóloga, Marta, un ginecólogo te dice que tu feto tiene malformaciones, ¿puedes decidir seguir adelante con tu embarazo? ¿Faltaría más? Claro que puedes, faltaría más. A nadie se le obliga, a nadie se le obliga a abortar. Y luego hemos tenido a Marta bien argumentada jurídicamente, yo creo que la vamos a llevar al Parlamento para... No, no, oye, con lo que has dicho aquí nos basta, ¿no? Y es verdad que ha desmontado, por el otro día Carmen hizo un debate con Gallardón, y es verdad, claro, que esto de los debates cuando estás en la oposición tiene el problema de que cierra el que está en el gobierno. Y cuando cierra y dice una cantidad de cosas que no son ciertas, ya no puedes hacer nada, ¿no? Es más, si lo dices fuera, pues has perdido el debate y sales fuera. Así que vamos a llevar a Marta porque ha dicho cosas muy sensatas, es verdad. Ha leído la sentencia del Tribunal Constitucional que dice exactamente lo que ella ha comentado. Y finalmente Pilar nos ha dado una visión científica, pero más que científica, muy pegada a la realidad. Nos ha dicho lo que pasa y lo que va a pasar. Todo esto hemos querido reflejar aquí esta mañana en este acto al que damos una extraordinaria importancia. Hablaba del debate de Gallardón, se le escapó el otro día, no sé si fue en la pregunta de Marta o en la intervención de Carmen, que estuvo magnífica, o en la de Elena, cuando dijo lo de sin complejos. No sé si fue en la pregunta, sin complejos. El debate parlamentario tiene momentos en los que uno no lo puede medir todo y uno comete algunos lapsus freudianos. Sin complejos es la expresión que utilizó Aznar, ¿os acordáis? En la segunda legislatura. Sin complejos para hacer las cosas que hizo, para llevarnos a la guerra de Irak, para intentar cargarse los derechos laborales. Todo eso era sin complejos. Es decir, para descodificarlo, como dicen ahora los modernos. Sin complejos es aquello que dice la derecha cuando quiere imponer a millones de españoles cosas que esos millones no quieren. Esto es, sin complejos es lo que quiere hacer Bert con la educación. Sin complejos es lo que ha hecho Gallardón con los derechos laborales, o perdón, Rajoy. Y sin complejos es esto lo que tratan de hacer. Y todo ello tiene bastante que ver con la igualdad que se ha mencionado aquí muchas veces, que es el tema de fondo. Aquí estamos hablando de igualdad. Y la verdad es que la relación de la derecha con la igualdad siempre ha sido una relación acomplejada, con complejos. Una relación que además en este caso, en el caso de la igualdad entre los hombres y las mujeres, roza lo, no sé cómo es, no quisiera que se me entendiera mal. Pero es que se mezcla lo ideológico con la moral. Es también nostálgico. ¿Os acordáis cuando ellos imponían su moral a todos? Por tanto, esta relación de la derecha tan mala con la igualdad, en el campo de la igualdad entre hombres y las mujeres, es especialmente conflictiva. Porque tiene que ver también con la moral y con los usos y con las costumbres y con aquello de aquí se hace lo que yo pienso y la moral oficial. De todo eso estamos hablando en esta mañana hoy aquí. Decía Marta, ¿por qué presentan esta ley ahora? Es verdad que hay mucha gente que te dice, pero ¿por qué ahora? Si no hay un conflicto sobre este tema, no lo hay. Hay una aceptación más que razonable del conjunto de los ciudadanos. Y además tenemos unos problemas pavorosos en la sociedad española. ¿Por qué ahora? Pues probablemente tenga algo que ver, Paquita, con Gallardón. Yo en esto no quiero entrar con su espacio ideológico. No quiero entrar, ¿no? Pero seguro que tiene que ver con sus débitos con la conferencia episcopal. Es verdad. Al final, uno en la oposición contrae determinado tipo de compromisos que luego tiene que pagar, pero sobre todo tiene que ver con la situación política que vivimos. Yo tengo para mí, y esta es una reflexión personal, que lo que quieren es dar satisfacción a un sector de su electorado que no tiene ninguna satisfacción que llevarse a la boca. Y de paso abrir un conflicto tremendo en el cual probablemente un sector duro de su electorado se sienta cómodo. Un conflicto que en la sociedad española no existe. Por tanto, todo apunta que lo van a hacer, aunque vamos a intentar que no lo hagan. Bueno, se han dado aquí argumentos. El argumento este de la derecha, que es un argumento bien terrible, este que están dando de es que como no hay condiciones sociales, como no hay condiciones económicas, como las mujeres no tienen posibilidades de conciliar, en definitiva no tienen las condiciones para ejercer su libertad, lo mejor es cortar la libertad. Este es el argumento final, ¿no? Que es bien paradójico. Dolores de Cospedal quita las casas de acogida a las mujeres maltratadas y Gallardón dice, como no tenemos condiciones, vamos a quitarle la libertad. Primero, con una mano te quitan las condiciones en las que puedes ejercer tu libertad con plenitud y a continuación, para arreglarlo, te quitan la libertad. Es un ejercicio tremendo. Es un razonamiento, por no entrar en esto de la violencia estructural, que produce sonrojo cuando uno lo escucha en el Parlamento. Pero, en fin, en eso estamos. Estamos defendiendo una ley de plazos, que como se ha dicho aquí, es una ley europea. Estamos defendiendo una ley que concilia los derechos que hay que conciliar según nuestra Constitución. Estamos defendiendo la libertad de las mujeres para decidir sobre su embarazo en el marco de una ley que fija unos plazos y unos límites para que esa elección concilie todos los derechos constitucionales que tenemos en nuestro país. Estamos defendiendo una ley europea, que existe en Europa. Y estamos defendiendo, o estamos intentando volver a la etapa de la hipocresía, que creo que esto es lo más terrible que le tenemos que contar a los españoles que no la vivieron, que son ya mayoría. Estamos defendiendo la igualdad de todas las mujeres, porque todos sabemos en qué va a acabar esto. Al final acabará en que si tienes medios podrás interrumpir tu embarazo y si no los tienes, te arriesgas a hacerlo en condiciones sanitarias muy malas o incluso pones en riesgo tu libertad. Esto es de lo que estamos hablando. Y al final, si os dais cuenta, cierra el círculo ideológico de lo que la sociedad española está discutiendo. Es derechos a cambio de dinero. Si tienes dinero, tienes derechos. Si tienes dinero, tienes derecho a una buena sanidad. Si tienes dinero, tienes derecho a una buena educación. Y ahora, si tienes dinero, tendrás derecho a interrumpir tu embarazo donde quieras. Y si no lo tienes, ya sabes a lo que te arriesgas. Este es el debate de fondo. Este es el debate de fondo. Y es un debate importantísimo. Por tanto, os reitero, estáis en la sede de un partido que en este caso cede su protagonismo y sus siglas en favor de la defensa de la libertad de las mujeres a decidir su embarazo.